MÚSICA MÚSICA Vuelvo, vuelvo, que no tengo nada de información Apágalo entonces, apágalo Sí, sí, está apagado Cállate, Cállate 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 ¿Qué es el palo? ¡Bien, José! ¡Muyete contra la vela! ¡Muyete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, José! Emi, pide bola, pide bola. ¡José! ¡José! ¡Claro, claro! ¡Pensá que a los servicios! ¡José para pedir! ¡José, sí! ¡Vamos, así! ¡Más atrás le va a chocar! ¡Eh! ¡Le va a chocar más atrás! ¡Variano, pues no se abre! ¡Variano! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 Tiro libre, Mariano. Y ya llegó la orden del árbitro. Mariano. El remate al arco. El arquero que deja el rebote. ¡Eeeel! ¡Gol! De Luis aprovechó el rebote del arquero. Se con fierroso y la mandó a guardar. Se pone adelante en el marcador. Playa del Sol. 1 a 0. Ante Playa Blanca B. ¡Anda, anda, anda! Triángulo. Y ahora sí se viene para la banda izquierda. Quería José. La pelota afuera. Lateral. El lateral que va a ser Sebastián. Va. Sebastián de manos. ¡No retrocedan! ¡Anda! ¡Bombre cabezazo! ¡Llega, llega! ¡Ya, José! ¡Sácala! ¡Llega! ¡Sále, José! ¡Cristobale! ¡Sácala! ¡Sácalo, José! ¡Sácalo, José! ¡Bing! ¡Sácalo, José! Es el individual. ¡Sácalo, Monta, 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 Monta! ¡Llega! Luis, y la pelota afuera. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Cortaba Luis José que presionaba Y ganaba la pelota Y se la individuó al José Cerra por ahí oportuno El número 10 Emiliano La mandala a laterales A laterales que lo hizo Sebastián José Saca como puede ahora Gabriel En la pelota afuera Y va a hacer la salida Con Gonzalo El arquero La ha dejado para Emilio Jugo corto Gonzalo y Emilio Ahora si Emilio Pelota larga La tocaron para el 10 Para Salvador Va Salvador La dejó para Facundo Abajo había falta Tiro libre Al cabrón del árbitro Tiro libre Y será salida Y será salida ahora para Playa Blanca Arco 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 Al saque lateral Respondió bien El arquero Gonzalo Atemanos Jugará Facundo Facundo Emiliano Facundo La pelota en el área Ahora Emiliano El remate al arco Acompañó con la mirada Gonzalo Gonzalo Emilio Cerro José Luis Pelota larga José Vigla Jugada individual Salvador Va Salvador El cierre por ahí Era de Gabriel El remate al arco GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Salvador Amplía el marcador Ahora otro segundo Playa del Sol Dos Playa Blanca B0 Mariano La pelota ahora es con Luis El remate al arco La pelota La tiene el arquero Alec Sale Alec Sebastián José La tiene que mandar afuera El número ocho Mariano Saca el lateral ahora Para Playa Blanca Lo va a hacer Sebastián De manos Sebastián José Luis Mariano La pelota afuera Señora Le puede decir a ellos Que se detienen de la raya Oye Cuidado La pelota en el área Le tiene que sacar Como puede De cabeza a la defensa Devolví a Sebastián Y ahora sí Se viene Facundo El remate al arco Había un desvío Y se ha quedado Con la pelota El arquero Gonzalo Jugó largo Ahora Salvador Valdí Salvador Cerró por uno Sebastián Quiero hacer una pared Y la salida quedó corta Ahora sí Se viene Playa Blanca Y ahora ataca Se puede venir En el descuento Cerró por uno El remate de José Al arco Sebastián Intentó desde fuera del área Quiso buscar Con el remate De fuera del área El descuento Va a ser la salida Ahora Para Playa del Sol Que gana 2 a 0 Emiliano Ahora el remate De Francesco El remate de Francesco Con la derecha La pelota afuera Al saque de arco Que lo va a ser Gonzalo Gonzalo Lo dejó para Emilio Será salida para Emilio Pelota larga Ahora sí Alfonso Vuelve la pelota Para Alfonso Recuperó Muy bien Facundo La pelota afuera Al lateral Para Playa Blanca Lo va a ser Facundo De manos Pide Emiliano Toco atrás Con Con el número 4 Gabriel Va a hacer rebotar La pelota Y Cristóbal Sale ahora Play del Sol Que quería Emilio Pelota larga Y la pelota Va a ser con el arcurgo Alec Alec Largo Ticabeza la defensa Buscaba ahora Facundo No le dejó salir Facundo Gabriel Buscaba Facundo Va a luchar Facundo hasta el final La pelota termina saliendo Saque de arco Y será salida para Playa del Sol Cuando va a haber un cambio Emiliano Cuidado Cuidado que queda corta la salida Bien para presionar Para ahí Ahora sí José Quería Emiliano Ahora se viene Salvador Pasó Salvador El remate Al arco Salvador El remate Hizo la individual Y pasó cerca Estuvo cerca El tercero Playa del Sol Estuvo cerca El tercero Va a ser salida Ahora Para el arquero Alec Vamos chicos Vamos El primer tiempo Sale Alec Le dio la salida con Sebastián Va Sebastián Ahora con José Va José Buscaba Conéctarse con algún compañero José que presiona La lucha de los ochos Y ahora Luis Quiso jugar atrás Con Emilio La pelota afuera Al córnel 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 Hay tiro de esquina Lo va a hacer Emiliano Emiliano Ya llegó la orden Emiliano La pelota en el primer palo Saco la defensa Y ahora si Va a ser el lateral Para José Lo dejó Para Sebastián Va Sebastián La pelota en el área Saco la defensa Y ahora si Se viene Salvador Salvador Y ahora Ataca Playa del Sol Y son la individua El cuidado que está en el área Se llegó a recuperar la defensa Y el tiro de esquina Al tiro de esquina Para Playa del Sol Emilio Emilio Sigue acá Mariano Mira a Emilio Mira la bola Mira la bola Se viene el tiro de esquina Para Playa del Sol Va al tiro de esquina Para buscar Baja Luis Y ahora recuperó José Y ahora recuperó José Que sale desde su campo José Luis que presiona Emilio que quería Y ahora si se venían La salida es por la banda derecha Y ahora si Hizo muy bien la personal Le quedó larga la cancha Hacer salida para Gonzalo Hacer salida ahora para Gonzalo Sale Emilio Para Playa del Sol Emilio Quería Salvador Gano Emiliano Gano Emiliano Hizo el individual Emiliano Facundo La tiene José Da buena mano Muy bien por ahí Luis Y la saca Al tiro de esquina Al tiro de esquina Para Playa Blanca Lo dejaron para el 10 Para Emiliano Va Emiliano Y está en el área Sebastián También está José Facundo también Que quiere Buscaban a Sebastián Salvador Le deja salir Ahí ha ganado Será De manos en la salida Ahora Para Playa del Sol Sale Mariano Mandaba lateral ahora Gabriel De manos Mariano Sigue Salvador En el centro Al área Lo quiero Alex Va en la salida José Va José Sigue José Eso le intimidó a José Volvió a jugar Volvió Mariano Y la pelota Vamos José Ignacio Salvador Que quería Y la pelota afuera Vamos José Ignacio Ya está saliendo Gabriel Le vamos Gabriel La pelota afuera Y la pelota afuera Y la pelota afuera Para Playa del Sol Que gana 2 a 0 La cambiaron todas José de cabeza Gabriel Y ahora de manos Y la jugará Mariano Sigue Mariano Luis Devolvió para Mariano Pisa la pelota Mariano Emiliano encima de él Mariano Para que fue con Emilio Quien es Salvador Pisa la pelota Salvador El 10 La termina perdiendo El Cavan Al número 7 Buscaban a Facundo Y la pelota afuera Ahí estoy ahí Ahí estoy ahí Ahí estoy ahí Aquí lo vamos Despierto ya Sebastián Otra vez Sebastián de cabeza De manos jugará Playa del Sol Que gana 2 a 0 Que gana 2 a 0 Hiza la pelota Salvador Lo hace rebotar Ahí ha ganado Un lateral ahora Playa Blanca Facundo No puede Facundo Lo marcan a sorpresa Salvador Y ahora sí Quería Yang Gabriel Que lo deja salir La pelota Te veo para hoy Te voy a sacar hijo De manos Gabriel Jugará Gabriel Pisa la pelota Luis Presiona José José Recuperaba Abasta la raya José La pelota afuera Será saque de arco No, tiro de esquina Tiro de esquina Lo va a hacer José Fue saque de arco A las finales Dijo el árbitro Va a hacer salida Para Emilio Emilio Le dio salida Para la banda derecha Para Luis Sebastián De zurda La pelota lejos A las manos Del arquero Gonzalo Final del primer tiempo Playa del Sol Que gana 2 a 0 A Playa Blanca B Arrancó el segundo tiempo Será salida Para Playa Blanca Cuidado De cabeza Para Luis Salvador La mandaba afuera El tiro de esquina Tiro de esquina Lo va a hacer Emiliano El central Cabezazo Y ahora La tiene que sacar La defensa Como puede Gabriel Para mandar La lateral Y ahora Jugará de manos Mariano De manos Mariano Otra vez la pelota Para Mariano La saca Emiliano Salida ahora Para Playa del Sol José Para recuperar Quiere hacerse El individual José Pisa la pelota José Y ahora la cubre La lucha Por ahí Salvador Sigue José Pasó de 2 José Y ahora del tercero No pudo pasar del tercero José Luchó bien José En las finales Emiliano Sebastián Salvador Ahora sí Sebastián Rebotada la pelota Luis Sigue Sebastián Pelota larga De Sebastián Tranquilo Para que la tenga La defensa Ahí será salida Ahora Con la pelota En el área El arquero Gonzalo Será salida Para Playa del Sol Recupero José Para las acciones El revito Hay falta Y tiro libre Para Playa Blanca B Que busca el descuento En este segundo tiempo Sebastián Llega la indicación Y ahora sí Sebastián El remate Al arco Que golazo Gol Lanzo De tiro libre Sebastián De tiro libre Se tomó confianza En la defensa Sordazo Inantajable Y ahora descontó Playa Blanca 2 a 1 Está el partido Mariano Juego a largo Sebastián Descontó En este segundo tiempo Playa Blanca Emilio de manos Ganaba Sebastián Ian que quería José que presiona Va Ian Bien Ian Quiere hacerse el individual No puedo pasar De la defensa Ian Vuelve a recuperar Ian Y a ver que es el individual El desvío Le ha quedado en José Va José Pisa la pelota Salvador Que la marca de cerca Ha atacado con Sebastián Va el surdo El que descontó Sebastián La pelota que se termina Levantando No tuvo buen control Y ahora la recuperó Luis Luis que se barría La pelota afuera Que ha cobrado El árbitro Chico vamos Puedes a correr Tiro libre Cobrado Ahí lo va a hacer Sebastián Buscará otra vez En el tiro libre Otro gol Va Sebastián Sebastián El remate El desvío El arquero El rebote Abajo Y hoy El arquero después Para quedarse con la pelota Gonzalo Hubo suspenso en el área Sebastián La tiene Emiliano Facundo 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 Que luchaba Y ahora saca la defensa Como puede El lateral La pelota en la pelota Quería José Igual la lucha Le termina anticipando Por ahí El número 10 Salvador Y mandarla Afuera de la cancha Recuperará Ahora De manos José José La tocó con Sebastián Otra vez para José Otra vez Sebastián El suertazo al arco El arquero Gonzalo El rebote Está YANG Gol 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 YANG Aprovechó YANG Aprovechó El rebote Del arquero Y la mandó A guardar Y impetó Dos a dos Ahora A presionar De arriba A presionar De arriba ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 te hago! ¡Ven, ven, te hago! ¡Fuera del sitio! ¡Ven, ven, te hago! ¡Dale, dale, dale! ¡Mateo! ¡Tienes que jugar duro, hijo! ¡Dale! ¡Vamos, dale, con todo! ¡Tomi, vos vas a salir en todo el... ¡Solo ganas y ganamos, ah! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Vamos, tres gol! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, chicos! ¡Va a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos, amistad! Se viene Emiliano Recuperó la defensa y ahora Gabriel, José El control de José, pisó la pelota José y ahora a ver si pasa el segundo No pudo pasar el segundo y ahora Salvador Va el suerte Salvador, metió el enganche Salvador y ya han quedado una mano Sebastián, la pelota fuera Al saque lateral Vamos a ir a pegarle fuera El mandaba la pelota afuera José De manos Mariano Para Playa del Sol Que lo ganaba 2 a 0 Ya en el partido está 2 a 0 La pelota en el área, saca bien Sebastián Y ahora sí, Jan Va Jan, saca ahora Emilio Saca como puede Jan, Luis que presiona La hace rebotar y Sebastián Y la pelota afuera Al saque lateral De manos Ya está la pelota en el área Gabriel que la saca de cabeza Emiliano Emiliano El dice Emiliano Giró y ahora Mateo Que devuelve La pelota sale desviada Gabriel La saque lateral Gabriel Lo va a hacer de manos Mateo Lo va a dejar para Mariano Va Mariano De manos Mariano de manos Mariano de manos La pelota en el área La tiene que sacar Mateo Remataba El desvío Mariano Metió el engoncho de Mariano Levanta la pelota para Salvador Salvador El centro La pelota está en el área Sale el arquero Hay falta contra el arquero Cargaba contra el arquero El árbitro ha cobrado falta Y va a hacer salida Que lo va a hacer Sebastián El que descontó Con un golazo de tiro libre El medio El medio El rebote Salvador que quería Va José Mete el enganche a José Ante Mateo Ganó Yang Se viene Yang Quiero hacerse el individual El cierre oportuno Temilio Y la pelota al tiro de esquina El centro El arquero Gonzalo Para sacar Que va a salvar La vía falta Viro libre Bien José ¿Cómo está? ¿Cómo Chapi? Vamos Albi ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale paso! ¡Dale paso! ¡Dale paso! Está movido creo esa, ¿no? Esa cinta del área está movido, creo, no está porque le salió. Esa es la línea de acá del área. Sí. Sí, ¿no? ¡Vale, Seba, Clarito, con Aleja! ¡Se ha levantado el... ¡Vamos, que viste! ¡Diego, vamos! No, pero no, ya lo que está es doblado. ¡No! ¡Buenos, Salvi, muy bien! ¡Buenos, Salvi! ¡Sali, vamos! ¡Vamos! ¡Otra de Sol! ¡Vamos, Saria Blanca! ¡Ariano, prueba el arco! ¡Blanco, prueba, prueba! ¡No más, Marquez, atrás! ¡Buenos, Marquez! ¡Se ha quedado con la pelota el arquero Cacinelli! ¡Bien, jugó largo! Emilio que devuelve de cabeza a Mateo para complementar. Sebastián. Y ahora José. ¡Ian! ¡José! ¡Va! ¡Ian! ¡Ian! Emilio. Y ahora la pelota. Ahí saque el lateral. Ahora para... ¡Play a Blanca B! ¡Saca, Emilio, saca! ¡No, jugó rápido! ¡Play del Sol! De manos. Y ahora sí jugará otra vez el Playa del Sol de manos, que ha ganado metros. La tocó para San Elvador. José que anticipa. Señorita, mira el codo, ¿ah? ¡Ya van dos! ¡Está muy bien, está muy bien! Emilio que la saca. ¡Facundo! ¡Facundo! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Pelota arriba! Sebastián empujaba, había falta. Tiro libre. Tiro libre, peligroso. Para Playa del Sol. Salvador. ¡Garra! ¡Barrera! ¡Ahí, ahí! ¡Seba, Seba, baja! ¡Barrera! ¡La carta! ¡Ya llegamos! ¡Barrera! ¡Abala! ¡Bullo al Arco! 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 ¡Para el tiro libre! ¡Peligroso tiro libre para Playa del Sol! va Salvador del Roto al arco será saque de arco para Playa Blanca Sebastián y la pelota larga de Sebastián el sur de Sebastián cortado a Luis otra vez la pelota para Sebastián y ahora le busco el arco la pelota afuera el saque de arco y será salida ahora para Playa del Sol vamos chicos, vamos chicos pato 5 salida ahora para Gonzalo lo dejó para Mariano, se toma todo su tiempo Playa del Sol, Mariano jugó para la derecha, corto nada más salía Diego quiere por ahí Emilio ganar la banda izquierda Sebastián, con todo Sebastián para hacerle rebotar, para jugar de manos Ian, sigue Ian le pega al arco, Ian no, metió el enganche Ian al arco y palo gol 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 de Ian goloso de Ian hizo la individual y la mandó a guardar y ahora otra vez se viene Playa metió el enganche José Salvador Salvador que empieza la pelota la pelota afuera que buen gol que buen gol era gol, pero mi palo ahí no pasa, ahí no pasa ahí no pasa, ahí no pasa ya, ya si o no vete, te cortes te queda, te queda 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 el remate lo tiene que sacar ahora Mateo Emilio Emiliano y Anker quería ahora sí el remate desde la mitad de la cancha intentó y la pelota afuera al saque de arco que lo va a hacer Gonzalo Gonzalo lo deja Mariano será salida de Mariano ahora para Playa del Sol Mariano jugará Largo Mariano Facundo no podía Facundo igual la pelota termina saliendo al saque de arco saque de arco para Playa Blanca que ya lo gana 3 a 2 Sebastián saque de arco lo va a hacer Sebastián Sebastián ahí un desvío Francesco Sebastián el remate al arco Gonzalo que da rebote pero igual se queda con la pelota y ha jugado largo nada más Sebastián que cubrirá la pelota la deja de salir y ha ganado saque lateral lateral que lo va a hacer Sebastián jugo largo busca Van Iang va Iang ahora la sacaba el número 8 por ahí Mariano lateral otra vez de manos para Playa Blanca B baja 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 saca como puede ahora Alec afuera afuera a defender a defender todo más te va a jugar a la de manos lo ha dejado para el número 8 para Mariano va Mariano va Mariano saca de cabeza Alec Iang Iba Iang a ver si hace otra vez la personal la termina sacando Mateo Emiliano el centro el centro al arquero con un poco de suspensión esa jugada la pelota termina saliendo y ahí saque de arco para Playa Blanca B que gana 3 a 2 Sebastián la salida la salida para Sebastián Sebastián le quedó la pelota para José va José pisa la pelota José ahora con el número 10 Emiliano buscaba a Iang pisa la pelota Iang y ahora si se viene Salvador y a jugar ahora no puedo jugar con el número 6 va a ser lateral para Playa del Sol de manos saca la defensa con Alec luchará Iang va a ser lateral que lo va a hacer Emilio va Emilio a jugar de manos Iang la pelota afuera marquen marquen chicos marquen 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 de manos ahora Emilio el arquero la tiene que sacar como puede bateo el remate al arco Emiliano ahora si con Francesco y va Francesco y va Francesco el remate al arco el arquero Gonzalo el arquero Gonzalo con la pierna izquierda para mandarla al tiro de esquina buena la reacción del arquero el tiro de esquina para Playa Blanca va Playa Blanca Emiliano el centro de los puños el arquero el recurso buenísimo la sigo de Emiliano la lucha es con el otro 10 que es Salvador Salvador lo puso a correr a Emilio y va Emilio por la banda derecha no salió la pelota Emilio sigue con la pelota Emilio no salió dice el árbitro Emiliano la presionaron a Emiliano abajo se tiene que agarrar con todo y mandarla al lateral y ya ya jugó a Mateo buscaba al número 10 Emiliano Sebastián la tiene que sacar como puede bien la defensa y ahora va Francesco Francesco ahora se le dio a Francesco el remate al arco el arquero que ganó para ganarle al tiro de esquina buenísima la jugada mejor la reacción del arquero al tiro de esquina gana 3 a 2 Playa Blanca atras atras marquen atras tira de esquina lo va a hacer Emiliano el centro ya de cabeza está Sebastián la pelota y la raya que quedó y ahora sí Gonzalo busca a largo Emilio la pelota tranquila en los barros de Mariano Sebastián busca Bagayán el árbitro finaliza el partido en un gran partido Playa Blanca que perdía 0 a 2 lo terminó ganando 3 a 2 con goles de Sebastián y doblete Dillán había anotado para Playa del Sol Salvador y Luis 3 a 2 el resultado final ¡Suscríbete al canal!